Bienvenidos a END Noticias, comenzamos con informaciones nacionales, a lista normativa para el uso y control de la pólvora. Rosario Murillo, portavoz del gobierno, informó que con esta normativa se tomarán medidas para evitar tragedias como la explosión de Nagarote, en la que tres personas han muerto. Un sismo de 4.9 grados se registró este jueves en el Pacífico Norte de Nicaragua. El Ineter detalló que el temblor se dio a 19 kilómetros de profundidad al suroeste de Corinto. En internacionales, la Fiscalía le imputó a Otto Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y cohecho pasivo. La Fiscalía presentó como pruebas la intersección de llamadas telefónicas entre los supuestos miembros de la organización. En deportes, Nicaragua asciende 5 puntos en el ranking de la FIFA. La azul y blanco ahora se ubica en el puesto 139, mientras que Jamaica, su próximo rival en la tercera ronda de las eliminatorias mundialistas, se coloca en el lugar número 52. Y en fama, fotografías de Angelina Yoli desnuda a los 20 años saldrán a subasta. La Cebra One Gallery puso a disposición de los fanáticos las imágenes captadas por la fotógrafa Kay Garner en 1995. Las fotografías en blanco y negro tendrán un precio inicial de 2.500 euros. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.